Si estás buscando una alternativa a Dyson para usar todos los días, creo que este nuevo Boss Serie 6 es superior en ligereza y maniobrabilidad por el precio que tiene. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas un aspirador sin cable económico con buena potencia para una casa pequeña, muy manejable y fácil de usar, creo que esta superará tus expectativas por el precio que tiene. Si estás buscando un aspirador escoba con la mejor potencia tanto para pelos de mascotas como para otra suciedad, creo que este Dyson es el mejor en calidad-precio. Creo que merece la pena y compensa pagar más por la calidad que tiene a largo plazo, la cual es sustancialmente superior a cualquier otro aspirador escoba. Si estás buscando el aspirador escoba más cómodo y manejable para aspirar diariamente, creo que este Bosch es uno de los mejores en cuanto a batería. Creo que por el precio que tiene es difícil encontrar otro aspirador dos en uno si necesitas bastante autonomía, pero no quieres invertir tanto. Si estás buscando un aspirador escoba con la potencia de Dyson sin gastarte un dineral, deberías de aprovechar esta oportunidad. Aunque este V8 sea un modelo de hace tiempo, se trata de un aspirador que tiene todas las ventajas de comprar un Dyson. Potencia, durabilidad y rendimiento. Si buscas el aspirador escoba con la potencia con mejor nivel de succión tanto para limpiar a diario como en profundidad, creo que este es de los mejores en calidad, precio y rendimiento. Es un aspirador escoba muy completo y versátil y con todos los accesorios, fregado, pantalla digital y cuatro modos de succión. Pero sobre todo es uno de los más eficaces en cuanto a limpieza gracias a su gran capacidad de succión y su cepillo de doble material Jalisco. Si llegamos al número uno de nuestro ranking, si buscas un aspirador sin cable ligero, sencillo, muy maniobrable y rápido de usar, creo que esta tiene que estar en tu lista de deseos por la buena relación calidad precio que tiene. Creo que, por lo que cuesta y si buscas una aspiradora escoba muy sencilla de usar, esta es de las más ligeras, prácticas y manejables, con la suficiente potencia de succión y rapidez de uso.